Y que si que no, se cita lista, directo al corazón Eso, eso, eso Tomando copa llena quiero olvidar A un mal amor que un día me engañó Yo le amo a ver a mi vida mi pasión Pero con otra se fue, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque tu amor solo trajo pena y dolor Quises quererme con toda tu vida Y con tus juegos no amas a ninguna Dos cervezas por favor quiero tomar Para calmar mi dolor, mi soledad Este teto corazón no me escuchó Y ahora sufre y llora lágrimas de amor Yo sé que ríes en brazos de otro querer Yo te conozco y sé que estás jugando Interesado algún día pagarás Con esa moneda tu valor se acabará Sus cervezas por favor quiero tomar Para calmar este dolor y mi soledad Porque tú lo has pedido ¡Sexica lista! Directo al corazón Comando copa llena quiero olvidar A un mal amor que un día me engañó Yo le amo a ver a mi vida mi pasión Pero como atrás se fue, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque tu amor solo trajo pena y dolor Quises quererme con toda tu vida Y con tus juegos no amas a ninguna Dos cervezas por favor quiero tomar Para calmar mi dolor, mi soledad Este teto corazón no me escuchó Y ahora sufre y llora lágrimas de amor Yo sé que ríes en brazos de otro querer Yo te conozco y sé que estás jugando Interesado, algún día pagarás Con esa moneda tu valor se acabará Y cómo no En la cama estudios Amor, tu dinero la pagarás Desde temprano tú llorarás Esa belleza no durará Desde temprano se acabará Amor, tu dinero la pagarás Desde temprano tú llorarás Esa belleza no durará Desde temprano se acabará Eso, sí Amor, tu dinero la pagarás Desde temprano tú llorarás Esa belleza no durará Esa belleza no durará Desde temprano se acabará